En los videos anteriores estuve explicando algo de los acordes de tríadas en los cuales se incorpora notas adicionales combinada con otra nota adicional al acorde de tríada. Es decir, tengo una estructura de tríada mayor o menor y a esas estructuras se le agregan notas extras o adicionales. En este caso voy a hablarles un poco de la combinación de una novena con una oncena. Bueno, recordemos el concepto de notas adicionales. Tenemos la nota fundamental del acorde. Tenemos por ejemplo un do, una nota fundamental, y a eso legramos una novena, sería re. De do a re hay un intervalo de novena, es decir, una segunda y una octava más arriba. Tenemos segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Fíjense que conté ocho y ya tenemos de la segunda a la novena y una octava. Bueno, eso sería básicamente agregar una nota. Así que contar un cierto intervalo desde la tónica o nota fundamental del acorde hasta la nota que se agrega y ese número que aparece en el acorde viene a ser la nota agregada. Veamos ejemplos en la guitarra para que se entienda. Bueno, tenemos entonces la forma de do y la forma de sol. Partiendo de la forma de do, ¿cuál sería la novena? Vimos en otro video que la novena es re, este re de acá. Es una cuerda porque tenemos do, re, este es re segunda, ¿sí? Si vamos a hacer una octava más, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Este re es la novena, entonces tenemos do, mi, sol. Este es el acorde de do mayor con novena agregada. Do, mi, sol, las tres notas del acorde y una cuarta nota la novena. Pero le podemos incorporar a esta acorde de novena una oncena. Esa oncena estaría dada por este fa acá. ¿Por qué este fa? Y porque es la cuarta justa, vendría a ser fa justamente. Tenemos do, re, mi, fa. De do a fa es una cuarta. Y una octava más arriba. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Tenemos este fa de acá. Entonces tenemos do, mi, sol, re, fa. Este es un acorde de novena combinado con una cuarta justa. Esto va a ser del modo jónico, del modo mixolidio. Si vamos al modo lidio, ya nos vas a encontrar con una oncena aumentada. Entonces este fa sostenido pasaría a estar acá, en este fa sostenido acá. Este fa pasará a ser fa sostenido, si, en el acorde del modo lidio, si, que tiene como nota característica del modo lidio, justamente la oncena o la cuarta aumentada. Pero fíjense, hago do, mi, sol, tres notas. Cuatro notas del re, cinco notas del fa sostenido. Lo obvio que acá. Cuando hacemos el fa natural, también tenemos cinco notas. Entonces podemos hacer con cuatro de dos, cinco notas. Posibilidad que nos da este tipo de acordes en los cuales no se sustituye ninguna nota. Como en el caso de la sexta. La sexta reemplaza a la quinta justa. En no sé de ese caso, podemos hablar de acordes de tres o cuatro notas. Pero cinco notas, en este caso se puede. Una novena con una oncena. En este caso, oncena justa. Oncena aumentada. ¿Esto trasladable? Trasladable me refiero a que se pueda transportarse a cualquier altura. Pero fíjense, yo acá el sol lo hago al aire. Ya si quiero moverme, ese sol lo vamos a tener que omitir. Entonces ya la quinta la estamos omitiendo. Y estaríamos en un acorde de cuatro sonidos. Pero acá habría que resaltar las notas que se agregan. Que es la novena en segunda cuerda. Y la oncena en primera cuerda. O en el caso de aumentado, tenemos ahí. Ocena aumentada. El fa sostenido. Ahí. No tocamos la tercera cuerda. No la tocamos. ¿Sí? O sea, no importa la tonalidad. Acá estamos viendo la forma, la estructura de acordes que se puede transportar a cualquier altura. ¿Sí? Bien. Forma de sol. Siempre hablando de acordes mayores. ¿Sí? Tenemos sol, si, re. Sol, si, re. Sexta, quinta y cuarta. Acá tenemos sol de nuevo. Acá tenemos si. Si. Acá tenemos... Ponemos si. El sol. Bueno. ¿Cuál es la cuarta ajusta de sol? La tónica. Sol, la, si, do. Tenemos sol, la, si, do. Esta es la cuarta, que reemplazaría la tercera así. Contamos una octava más. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esto sería una oncena. Un acorde mayor, en este caso sol, con oncena. Pero lo combinamos con una novena. ¿Cuál sería la novena? Y la segunda. Contamos la segunda y una octava más arriba. Tenemos sol, la. ¿Sí? Tenemos sol, la. Este la es la segunda. Seguimos avanzando. Si, do, re, mi, fa, sol, la. Este la es una novena. Entonces tenemos sol, si, re, la, do. Acá también estaría haciendo cinco notas. Entonces acá tenemos un sol con novena y oncena en simultáneo. Combinados. Esta forma se podría trasladar, pero vamos a tener que omitir la quinta re. Porque está al aire. ¿Sí? Entonces podríamos hacerlo ahí. Vamos ahí. Tocamos la sexta, la quinta, la tercera. ¿Sí? Y la segunda cuerda. ¿Sí? Y ahí se puede trasladar. ¿Sí? Bien. Ahora, si hacemos una oncena aumentada, tendríamos la aumentada. Es do sostenido acá. Tenemos sol, si, re. Sol, si, re. Y acá do sostenido. Ay, perdón. La tenemos acá la novena. Sol, si, re, la. Acá lo que tendríamos que hacer, para poder llegar. Bueno, el re dijimos, la cuarta cuerda no se tocaría. Tendríamos que hacer cejillas simplemente. Fíjense. Hago sol, si, la cuarta cuerda no la toco. Sol, si, re, la y do sostenido. Fíjense. Esta forma. Transportable a cualquier altura. Tendríamos que hacer una combinación de novena con oncena aumentada, en este caso. Recuerde que la oncena aumentada es característico del modo lidio. ¿Sí? La oncena justa es para los acordes del modo mixolidio y modo jónico. ¿Sí? Recuerden que en la tonalidad tenemos tres acordes mayores. Jónico, lidio y mixolidio. Las formas que vamos a trabajar, las estructuras, son las estructuras de forma de do y de sol. Para hacer los acordes completos, acordes cerrados, que tienen las cuatro o cinco notas del acorde. ¿Sí? Bueno, estos serían algunos ejemplos sencillos de acordes cerrados. ¿Sí? En los cuales tenemos cuatro o cinco notas. Con las limitaciones que tiene la guitarra, ¿no? Con el tema de que tenemos solamente cuatro dedos para hacer cuatro o cinco notas y seis cuerdas. Así que son algunos ejemplos. Si queremos hacer otros acordes en otras posiciones, podríamos hacerlo. Pero ya tendríamos que estar omitiendo en la quinta o incluso en la tercera, en algunos casos. Entonces, ya no sería un acorde completo en todo caso. Y bueno, no olviden, si les gustó el video, de suscribirse a mi canal, compartir, comentar, recomendar, dar un like. Así nos ayudamos entre todos. Y bueno, nos vemos en la próxima con más videos y espero que les haya sido de utilidad.